El presidente municipal de General Eliodoro Castillo Tlacotepec, Mario Alberto Chávez Carvajal, inauguró el boulevard Licenciado Ángel Aguirre Rivero, con la pavimentación de un poco más de 4 kilómetros, adornando con palmeras ficus y con alumbrado público de luz LED blanca. En la develación de la placa alusiva a esta avenida que da entrada al corazón de los pueblos cierreños, el mandatario municipal declaró que el trabajo coordinado con el ciudadano gobernador Ángel Aguirre Rivero, Tlacotepec y sus comunidades se verán transformados. Recalcó que cada uno de los compromisos asumidos lo demuestra con hechos y su administración de izquierda dejará huella. Porque caminar juntos es caminar unidos.